Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que, como es ya habitual, comienzo recordándoles y voy a seguir haciéndolo hasta el fin de los tiempos o hasta el fin mío o hasta el fin del programa, Ignacio, una guagua que no ha podido ser atendida, no va a ser atendida por ningún servicio de salud, por ninguna financiación del estado, nada que tenga que ver con el estado, ya les cerraron la puerta, estamos hablando de un proceso de salud enormemente caro, por el cual distintas iniciativas como esta existen para ayudar a la familia de Ignacio, a su papá Joaquín Muñoz, a su mamá a costear, es una enfermedad que se llama atrofia muscular aguda tipo 1, que es carísimo enfrentarla, estamos hablando de muchos pero muchos millones de pesos, cientos de millones, es muy impresionante, entonces se está en eso y yo lo convoco para que por una vez que siquiera, si no lo ha hecho todavía, entre al sitio que está viendo acá, digamos, esto no es un sitio, son los datos de la cuenta del papá, para que usted le mande aunque sea unas pocas lucas, eso es todo. Segundo, este jueves, pasado mañana, le tenemos flamenco en la Casa del Jamón, yo lo insto, si le gusta el espectáculo, quiere conocerlo y es una muy buena idea porque es un espectáculo muy bonito, lo insto a que reserve mesa ya porque se agotan rápido, cada vez se agotan antes, antes todavía en el día quizás podía conseguir una mesa, ahora ya no, entonces vaya reservando mesa para que usted se pueda instalar a comer, esto es en la noche, esto es en la noche, se instala, es un restaurante que tiene este espectáculo, se instala, come, bebe, etcétera y lo va a pasar súper bien, si no hay mesa ya usted puede ir igual, se instala en la barra, hay una barra bastante larga donde usted puede hacerse fuerte, la Casa del Jamón está en Tenderini 171 y al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo que todos los santillinos conocen, donde por lo tanto su vehículo queda seguro y muy a muy poca distancia, unos 50 metros era de la entrada de Casa del Jamón, eso es lo segundo. Lo tercero, mis libros, los que quedan después de todo este periodo en que se ha estado vendiendo y que se llevó una empresa y se llevó un número para asociarlo a las ventas de sus equipos de climatización, entonces quedan todavía menos. Entra a la página nuestra, elvillegas.cl y ahí van a estar los libros que a usted le puedan interesar, agrupados, de a dos, de a tres, de a uno, distintas combinaciones y a precios de bodega, súper barato. Algunos de los libros están a 5 mil pesos nada más, así es que haga uso de esta oportunidad. Y parece que no tengo más, por lo menos no en este momento, quizás más rato, les recuerde alguna otra cosa, pero vamos a entrar ya en materia. El ministro de Educación, el señor Cataldo, llamó a la gente, especialmente a la gente que está en huelga, en paro, digamos, no en huelga, paro en la región de Atacama, el profesorado, pero me imagino que esto vale para todo el profesorado nacional. Llamó a abordar lo que él llamó de modo, abro comillas, de modo responsable la crisis, específicamente además de Atacama, del famoso servicio local de educación pública, que supuestamente iba a mejorar, iba a reparar, iba a optimizar la educación municipalizada y se usó Atacama como piloto, iba a ser la primera parte del país, el primer lugar donde se iba a llevar a cabo esta transferencia desde los municipios a estos organismos y ha sido un desastre. Desde luego y para empezar, hay plata que se desapareció simplemente. Lo que está ocurriendo en todas partes, o sea, se abrió la temporada de la cleptomanía en Chile, desapareció. Entonces es un escándalo fenomenal. Los locales donde están esos colegios de Atacama simplemente son imposibles de usar, por eso que el profesorado ya hizo un paro y lo concreto es que hay estudiantes en Atacama, miles, que están hace ya más de dos meses sin poder asistir a clases. Imagínense lo que eso significa. Bueno, yo no sé si significa más considerando lo que ya ha llegado la educación en todo Chile, pero en fin. Dijo el señor Cataldo que la crisis no comienza en esta entidad nueva que se inventó en los servicios locales, lo cual es cierto, viene de antes, pero tampoco termina ni va a terminar con esos servicios locales, aunque estuvieran funcionando conforme a la ley, conforme a la honestidad y conforme a los planos o planes que se hicieron en un principio. Nunca va a ser así, porque el tema es más grave incluso que el dispositivo organizacional que se use para impartir educación. Si son colegios municipalizados, si son colegios que dependen de este organismo, los servicios locales, etcétera, o incluso los colegios privados, aquí el tema va a la raíz. La raíz del problema educacional es que un profesorado mal formado, que se ha inclinado paulatina y gradualmente a los paros, a los reclamos, que está mal educado el propio profesorado para impartir su trabajo, que no tiene ninguna mística al estilo de los viejos maestros, eso es una parte. Peor, los alumnos, una generación bastante barbarizada, hija de una generación y nieta de una generación que ya se estaban barbarizando y que simplemente no tienen interés en estudiar, no tienen la formación primaria que parte la casa a los cuatro, a los tres, cuatro, cinco años para llegar al colegio y hacer uso de la educación que les están dando, de aprovecharla. No tienen las disciplinas, las capacidades de esfuerzo, se quejan incluso ya tontones grandes en las universidades de la carga académica. Eso es un desastre. Luego tenemos las ideologías que han entrado en los currículum que el propio Ministerio de Educación pretende implementar. Ahora están pensando en cosas más de fondo, están filosofando sobre qué es la educación. Imagínense ustedes con qué pampirolada nos van a salir. Es decir, esos son problemas mucho más serios que el tema de cómo organizar, que también es serio y que se están robando todo, también es súper serio. Esto es un tema que viene de antes, pero que no ha sido resuelto. Cuando uno tiene una responsabilidad en una tarea y resulta que uno recibe una situación ya deficitaria por obra y gracia de lo que hicieron los predecesores, eso no significa que uno queda disculpado, exculpado de la responsabilidad, sino que al contrario, si uno quiso ser autoridad, si uno aceptó ser autoridad de algo, lo mínimo que se espera es que ese que aceptó sepa en lo que se está metiendo y esté dispuesto a afrontar y a tomar las medidas del caso. No simplemente a indicar con el dedo el pasado, decir esto viene de antes. Eso no nos sirve. Entonces, la crisis no comienza en los servicios locales, no es una manera de resolver la crisis. No. La crisis se resuelve de una manera que este gobierno jamás la va a poder resolver. Ni este, ni ningún otro problema puede ser resuelto por la actual configuración humana que está en el Estado, en la moneda, en los ministerios, en todas partes. Por no decir también otras organizaciones que no son estatales, los colegios profesionales, etcétera, los medios de comunicación. Una mentalidad que se formó, porque se formó en algún momento toda esta generación actual adulta que está en todos estos lugares organizacionales, se formaron de alguna manera cuando eran cabros chicos, cuando eran adolescentes, y se formaron mal. Y esa formación mala, deficitaria, se está manifestando de mil maneras distintas. Y por lo tanto, no va a haber manera que con esta generación, con esta gente formada de cierta manera, yo no sé si habrán otros que queden formados de otras, salvo los más viejos, no se puede resolver el tema de la educación, porque no tienen idea, en el fondo, lo que es educar, o tienen una concepción completamente equivocada, que es un tema del cual hablé ayer o anteayer. Anteayer. Así es que, no se soluciona pensando eso, y menos se soluciona con lo que él está proponiendo. Convocar una mesa de trabajo, otra más. Esto de las mesas de trabajo viene desde el gobierno de la señora Bachelet, el 2.0, cuando se reemplazó el hacer con las mesas de trabajo, donde no se trabaja, donde no se llega a ninguna parte. Y hay más. Y esto refleja, como digo, el espíritu erróneo, el pecado original del señor Cataldo y de todos los que pertenecen a más o menos esas sensibilidades en el tema de la educación, porque dijo, convocaremos una mesa de trabajo para llegar, ojalá, a la mayor cantidad de acuerdos posibles. Eso es una frase, esa es una manera de pensar total y completamente equivocada. No es con una gran cantidad de acuerdos, incluso con un acuerdo total, que se solucione un problema. El problema se soluciona entendiendo bien el problema y entendiendo bien entonces cuál tiene que ser la solución. No se necesitan más o menos acuerdos posibles. No necesitamos una terapia psicológica para que los miembros convocados a una mesa de trabajo acumulen un montón de acuerdos. Esto no es un tema de acuerdos, es un tema de llegar a la verdad pedagógica, por así decirlo. ¿Qué es educar realmente? Y yo creo que estoy en la razón cuando digo que educar es disciplinar y exigir en lo esencial. Esa es la raíz, lo demás, para que aquí voy a entrar en esas derivadas de cómo hacerlo. Eso es otra historia. Eso ya es un tema técnico pedagógico. Pero la raíz, llamémosla filosófica de la educación, es disciplinar la mente mediante la exigencia. Y luego con esa exigencia disciplinarla en el estudio de materia que a su vez vuelven en un feedback positivo a reforzar, a fortalecer la disciplina, la coherencia, la lógica y todas las capacidades que nos convierten en seres racionales. A eso no se llega con una gran cantidad de acuerdos porque mucha gente puede estar muy de acuerdo en cosas equivocadas. Puede que el día de mañana el señor Cataldo convoque una mesa de trabajo donde lleguen a muchos acuerdos completamente estúpidos. Por ejemplo, que estén todos de acuerdo en que los niños tienen que aprender a sobar y ser la espalda a unos a otros. Lo pongo como metáfora. Ok, consenso en eso. ¿De qué sirve para educar? ¿Qué clase de educación sería esa? Aquí no se trata de acuerdos, se trata de hacer un análisis inteligente, incluso diría filosófico de lo que es educar o técnico o las dos cosas y luego implementarlo a como dé lugar. Porque de lo contrario este país está liquidado. Un país cuya... Ya esta generación, pero pensemos en las próximas. Imaginemos cómo van a ser las próximas. Es un país que está muerto. Es un país que está vaciado. Es una cáscara vacía. Es un país como para que lo conquisten otro. Es un país como para que lo sumerjan en el mar 20 minutos y después lo repueblen. Hay que buscar la verdad pedagógica, señor Cataldo. No acuerdos. Córtenla con esa estupidez de los acuerdos, de las consultas ciudadanas, de la consulta psíquica, de llamar a doña Juanita porque es su opinión y llamemos a este y llamemos al otro como si se tratara aquí de una votación. No, no es el tipo de temas para los cuales es fundamental un acuerdo emocional de intereses. Esto es otra cosa. ¿Cómo nos separan una cosa de otra? Pueden haber eventos o situaciones en una sociedad que requieren acuerdos. Por ejemplo, los temas políticos. En muchas ocasiones requieren acuerdos. Pero no en un tema en que hay una o debe haber o puede haber una verdad. Un 2 más 2 son 4 que hay que buscarlo e imponerlo, llevarlo a la práctica simplemente porque eso es la verdad. Cuando se puede encontrar que eso también es un asunto que tiene límites y tiene ámbito en que sí se puede pretender buscar la verdad. No en otros. No en otros. Acá lo tienen todo al revés. Esta gente del progresismo. Creen tener la verdad absoluta en cuestiones que son absolutamente debatibles y sin embargo buscan acuerdos como si no supieran nada, como si no fuera posible hacer un análisis inteligente allí donde no se requieren. Fuera de esto, el señor Cataldo va a pedirle a la Dirección de Educación Pública que intruya un proceso para identificar las responsabilidades en esta materia específica de Atacama. Habló para terminar hizo una amenaza más o menos disfrazada, suavizada porque no se atreven. Una amenaza que nunca se ha cumplido que es la de que vamos a cobrarle, vamos a sancionar a los profesores que no van a clase contándole los sueldos. Nunca sucede eso. Que yo sepa, nunca ha sucedido. Y si ha sucedido, ahora no. No, porque los compañeros profesores son los compañeros profesores, son los luchadores sociales en el ámbito educacional. Es imposible imaginar un gobierno de este tipo sancionando al profesorado, descontándole sueldo porque no van a clase. Dijo concretamente, pero para eludir la responsabilidad como ministerio, dijo, pero eso sí, eso le corresponde al sostenedor. Nosotros no. Pero menciono nomás que el sostenedor podría estar considerando poner en práctica los dictámenes que sobre esta materia dijo, alguna vez ha evacuado la corchaloría. O sea, le va dándose las manos. Bueno, ahí está el señor Cataldo de cuerpo entero en su ideología, en sus posturas, su manera de ver la educación que yo creo que ya no tiene remedio. Una educación que está en mal estado, pero que además tiene un ministerio repleto de gente como el propio Cataldo tan liquidado. O sea, no sé por dónde puede esto componerse. ¿Con una mesa de trabajo? Donde vayan seguramente personas similares al señor Cataldo, similares en sus concepciones y ideologías a darse vueltas y vueltas mirando con los ojos en blanco el cielo para ver qué es la educación y luego terminando en el tipo de currículum que intentó el señor Ávila al ministro anterior porque eso es lo que estuvo madurando durante años hasta que salió a la luz como un grano purulento ese tipo de concepciones. Estuvieron madurando largo tiempo y ahora se están convirtiendo en política de estado educacional. Bien, permítanme, hermanos en Cristo, ir a mi primer bloque comercial puros productos y servicios para su conveniencia. Por ejemplo, el inglés. ¿Quién no quiere realmente aprender de una vez por todas inglés? Hombre, por Dios, si sin inglés hoy en día uno es un patán. la verdad. O sea, muchas actividades comerciales, de negocios, viajes, hasta ver una película sin estar leyendo subtítulos mal traducidos. Todo requiere saber inglés. Por lo menos tener una buena base y eso es lo que ofrece Entreneingles.com, una academia que da clases online gestionadas por profesores, no por Doña Juanita, por profesores. Y ahora están ofreciendo un plan que consiste en 24 clases más 4 clases gratuitas de conversación para que usted define lo que aprendió. En total 28 sesiones, 418 mil pesos amigos y usted va a salir con una base sólida. Yo conozco gente que ha estado en algunas academias donde la base sólida consiste en poder lanzar 3 o 4 frases más o menos para la risa y no entienden lo que le dicen otros. No, una base sólida de conversación, de funcionar con el inglés para luego si usted quiere construir un conocimiento más detallado. Eso puede tomar toda la vida. Así es que póngase en contacto con Entreneingles.com Cualquier pregunta que usted no encuentre en el sitio de ellos mande un mail a coordinación arroba Entreneingles.com Continúo con este producto realmente innovador yo no lo conocía supongo que lo inventaron recién no sé si en Chile o en otra parte que es Famava Grill este asador que no está en un patio en algún lado repleto de hollín de un millón de asados anteriores pegajoso sino que está en medio de una mesa es una parrilla hecha de acero en medio de la mesa que funciona con gas no hay que estar prendiendo carbón ni ninguna cuestión que está hecha ahí están los detalles usted los puede ver en el sitio con toda clase de diseños de ingeniería para que a usted no se le quemen las piernas para mire la temperatura para que usted no solamente pueda prepararse un asado sino que calentar pan o preparar por ejemplo un costillar que requiere otras temperaturas piensa usted la ventaja que significa estar encima mirando la parrilla para sacar uno la carne como la quiere en vez de esperar que el gurú de los asados tradicionales la haga como a él le tinca normalmente por lo menos en Chile la va a la costumbre la recontra cuecen la carne a quien le gusta la carne convertida en cuero pésima costumbre al revés la carne rica es crudita pero en fin usted verá si a lo mejor le gusta muy escocía a lo mejor le gusta medium en fin usted puede porque está mirando ahí está mirando la parrilla y saca el pedacito como usted lo quiere esto es fantástico es limpio sirve para hacer pan sirve para un montón de cosas amigos aquí los detalles no se los doy porque son mucho solamente lo básico es que esa gas el calor no se traspasa a la parte de abajo donde están las piernas de uno tiene doble cámara bandejas para recoger la grasa etcétera etcétera entren al sitio de ellos y vean esto a los que les gustan los asados yo creo que esto les va a cambiar la vida sadística continúo con Fastmark esta empresa dedicada al transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile para las empresas vía aéreo marítima para individuos privados que quieran traer un objeto incluso pequeño una compra particular lo que sea tienen ese servicio de courier que se llama una empresa chilena que conoce el mercado chileno conoce las necesidades nuestras y por lo tanto lo va a atender mejor que algunas otras compañías que hacen este servicio Fastmark tiene una sucursal también ahora una nueva sucursal en Puerto Varas sigo con Oxinova este producto que ya conocen este polvito se abre aquí se echa al agua al cabo de un rato pongamos media hora 40 minutos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que van a destruir las anaeróbicas que son las que producen el mal olor si el mal olor no se produce solo se produce con el proceso de descomposición y la descomposición no se produce sola se produce por las bacterias anaeróbicas que empiezan a romper las cadenas moleculares los tejidos y entre algunas de las cosas que se desprenden están los gases los olores son gases algunos incluso son dañinos para la salud esto lo elimina como santo remedio Oxinova solo se adquiere en el sitio de ellos y termino este bloque amigos con Giso la empresa que se dedica a facilitarle la vida en lo que toca el reembolso de la ISAPRE usted se atendió fue al hospital lo que sea tiene un plan X le tienen que reembolsar N dinero y para que usted no tenga que hacer los trámites ir a oficinas moverse Giso pone un gestor que se hace cargo de todo el asunto por usted usted ni se mueve de su escritorio o de su cama según el caso y le va a llegar su reembolso Giso producto o más bien dicho un servicio muy novedoso y muy útil bueno vamos al tema constitucional donde la novedad es que ya está la propuesta y los amarillos por Chile llamaron a votar favorablemente en cuanto a los demócratas que es un partido invisible a mi juicio un partido que es como un ejército con puros generales o una armada como la armada boliviana puros almirantes sin barco y sin marineros el partido demócratas va a definirlo hoy miércoles o sea hoy para ustedes mañana para mí y qué van a hacer respecto a esta materia dicen que tendrían un conversatorio con la militancia dos observaciones quién inventó esa palabra tan ciútica conversatorio se dice conversación una conversación con los militares por qué eso de conversatorio bueno ok lo otro cuál militancia tiene militancia demócratas yo creo que la militancia consiste en los propios dirigentes básicamente y cinco personas más pero está bien que hagan lo que quieran ahora vamos a la DC la DC que ya no representa nada y alguna vez representó tanto esperará resolver esto en su junta nacional que se va a celebrar junta nacional debería llamarse velorio nacional el 7 de noviembre se supone que ahí van a consultar a la militancia es decir van a consultar al 0,1% de la gente que va a estas cuestiones y que después ellos como buenos izquierdistas o semi-izquerdistas llaman el pueblo los que van a algo son el pueblo los demás que no van que son la inmensa mayoría no sé qué es lo que son van a esperar entonces ahora por lo que he escuchado por lo que he visto de una serie de de casi todo los personajes conocidos de la DC hay una fuerte inclinación al rechazo hay una inclinación al rechazo mayoritaria entre la dirigencia de la militancia no tengo idea una de estas personas doña Alejandra Krauss que no sé dicen que expertan algo no sé en qué dijo lo siguiente que en esta proposición constitucional abro comillas se redactaron normas hablándole sólo a un sector del país no se molestó doña Alejandra en dar un ejemplo de cuáles normas serían aquellas que sólo le hablan a cierto sector tampoco identificó el sector supongo que se refiere a la ultraderecha cuáles cuáles normas señora Krauss son aquellas que sólo le hablan a la ultraderecha o la derecha si es así por qué no pone un ejemplo usted debiera ser la primera interesada en mostrar ejemplos pero ninguno ni ella ni nadie simplemente afirman determinan que esto es una serie de normas para darle en el gustito a la derecha pero si usted la examina si usted se toma la molestia de tomar la proposición yo no veo en qué sentido por ejemplo el darle libertad a la gente para que tenga la educación le dé la educación a sus hijos que le parece yo no sé en qué sentido eso es darle el gusto a la bucha derecha o a la derecha yo no veo en qué sentido es una norma para cierto sector solamente el que la gente tenga libertad para cotizar sus fondos previsionales como se le dé la gana y así sucesivamente entonces se quedan pegados en esta generalidad vacía y lo dicen con un aire solemne arrogante y pedante completamente carente de sustancia ahora lo que pasa que lo que está detrás de esto de esta postura de tantos dirigentes incluyendo la señora Kraut esta experta no sé en qué experta a lo mejor en abdominales no esa es la señora es otra señora aquí lo que está detrás simplemente es la sensación no de la democracia cristiana sino que de la gente que vive en la democracia cristiana y de la democracia cristiana o sea los políticos profesionales de la democracia cristiana subcongresales que todavía tienen pero que van a desaparecer muy pronto mañana pasado subdirigentes la gente que se mueve que tiene ingresos por eso que están vinculados al gobierno de una manera o de otra que podrían vincularse esos son lo que ellos llaman la democracia cristiana de la militancia no tengo idea ahora para estas personas para estos profesionales que viven con el engarfeado en la democracia cristiana en los restos mortales los engarfeados en los tablones que quedaron del naufragio de la democracia cristiana está claro que no se trata aquí de examinar para determinar algo los puntos de esta proposición basta con hacer como la señora Krauss y generalizar y decir que esto solamente sirve a un sector porque para la democracia cristiana o sea para esta gente de la democracia cristiana para los profesionales políticos de la democracia cristiana de lo que se trata es de la supervivencia la supervivencia y la supervivencia la ven solo en calidad de vagones de cola de la izquierda no ven que otro camino podrían tomar todos los otros caminos están tomados o ya no existen el camino del medio aurea mediocritas para decirlo en latín porque ya que estamos todos tan pedantes porque no yo también aurea mediocritas el que significa el camino dorado del medio el dorado camino del medio ya no existe porque la situación en Chile como lo ha explicado mil veces ha llegado a situaciones blanco y negro suma cero no por gusto mío ni de nadie sino porque ahí fue empujada por los revolucionarios que quieren estar en una posición extrema suma cero demoler enteramente un modelo eso es suma cero entonces ese camino está cerrado el camino a la oposición lo conquistó en buena parte el partido de los republicanos incluso conquistándole terreno a la derecha tradicional entonces por ahí tampoco además arriscarían la nariz los demócratas cristianos de entrar en una alianza con la derecha entonces ¿qué les queda? es muy simple no tienen otra opción que seguir de vagones de cola y yo les puedo asegurar podría apostar todo lo que tengo mis minas de oro en Sudáfrica mis campos petrolíferos mis viñedos en el sur de Francia les apuesto todo aquí esta resolución del 4 del 7 de noviembre va a ser rechazar la constitución si no ocurre así realmente sería rarísimo o sea ahí yo cierro el programa digamos significa que me estoy equivocando demasiado yo creo que no me estoy equivocando no tienen opción van a votar van a decir que la democracia cristiana decidió votar rechazo porque hay una constitución como dijo la Sara Krauss esta experta no sé qué porque se redactaron normas hablándole que si usted quería no dirigiéndose una constitución o una promoción no hablan es un texto en papel a un sector del país van a decir eso con esta o con otras palabras porque no tienen opción como grupo de políticos profesionales lo que haga el militante la ADC que yo creo que ya está en otra hace rato ya no tiene nada que ver con la ADC van a votar como ciudadanos independientes van a votar lo que les parece rechazo apruebo pero no van a votar por lo que resuelva el congreso del partido el 7 de noviembre o sea lo que resuelvan ellos los señores que están en la democracia cristiana todavía así es yo creo que para allá va la cosa estimados amigos para ellos la proposición no es un tema jurídico sino es un tema de supervivencia política del colectivo o sea de ellos podríamos no sé de la mafia política de la democracia cristiana del colectivo de la corporación de la dirigencia de los nombres conocidos de los congresales de los que los invitan a los programas de televisión a decir siempre la misma huevada porque digamos no son precisamente lumbreras ¿no es cierto? eso es lo que yo creo que va a suceder con la democracia cristiana vamos a ver vamos a ver antes de pasar a una a un juicio que hizo el señor columnista y conocido columnista especialmente porque columnea en el mercurio y eso le da a quien quiera un ámbito catedralicio aunque solo diga 2 más 2 son 4 antes de eso amigos voy a referirme a otros productos y servicios de utilidad para ustedes uno mi clima les recuerda que no importa que de repente todavía hay días frescos incluso pueden caer una gota van a venir esos calores tremendos les recuerda además que los equipos de clima sirven también para los días frescos pues si en invierno eso es lo que les contaba y es válido todo el año los días frescos y esa es una de las gracias de tener clima que usted puede en cualquier momento con tocar un botón convertirlo o en una calefacción o en aire acondicionado en unos segundos esa es precisamente la virtud de estos equipos fuera de que filtran el aire fuera que son silenciosos fuera que gastan mucho menos fuera que usted no depende ya del camión repartidor de gas o de parafina esa es la cuestión y ahora además Climo le está ofreciendo instalaciones con garantía de 5 años 5 años amigos el día que usted decida porque hace mucho calor o hace mucho frío da lo mismo si está esperando lo que va a ocurrir es que va a tener que hacer una cola inmensa porque la demanda es grande y la cantidad de equipos de instalación de primera que ellos tienen es limitada por lo tanto usted tiene que esperar su turno no espere su turno póngase ahora en contacto y además como gracia adicional si usted compra un equipo le van a regalar un libro mío en torre de papel firmado dedicado por mí cuestión que ustedes digan oiga yo quiero un libro ellos hacen todo el chámite y si compra dos o más equipos le van a regalar la edición 1.0 de Adiós Valparaíso que es un libro muy bonito con fotos muy bonitas y un texto muy bonito creo yo también así es que ya sabe miclimo.com continúo con gestiondecondominios.cl una empresa que se hace cargo de gestionar la parte contable administrativa financiera de cobro de la gestión de un condominio o sea por ejemplo el cobro de los gastos comunes que es una tarea antipática porque de repente hay algunos que no han pagado es cómo cobrar el gasto común atrasado todo lo que hay que hacer después está el tema de los libros de contabilidad la remuneración el tema de las cotizaciones déjele todo eso a gestiondecondominios.cl señor administrador o señores del comité de administración y ustedes dedíquense a la parte física que también requiere esfuerzo para que el edificio o el condominio esté funcionando bien y déjenle esta parte a gestioncondominios.cl y alivies en la pega sigo con la clínica Alzheimer que se dedica a atender a personas que tienen ese problema tan severo tan triste y le advierte los expertos de la clínica que son doctores especializados que es importante hacer un diagnóstico temprano si un pariente suyo o usted mismo espero que no nota que ya hay algunos déficits que nos debieran estar ocurriendo y no me refiero a olvidos comunes y corrientes que a uno le pueden pasar incluso en la juventud sino que cosas más serias no saber si está subiendo o bajando la escala por ejemplo váyase que le hagan un diagnóstico porque si le pillan que está empezando hay procedimientos para cambiar bastante la trayectoria de ese mal y si usted tiene un pariente que ya está en una condición muy avanzada la clínica Alzheimer le ofrece especialistas que van a tratar a esa persona de la mejor manera para que tenga la mejor vida que es posible con esa enfermedad y para que usted el pariente tenga también la mejor vida porque tener en casa a una persona que se hace caca en la cama o que de repente empieza a bloquear y ya no enace a tirarse por la ventana o agrede a alguien bueno pueden pasar muchas cosas con una persona con Alzheimer ya en el estado avanzado entonces póngase en contacto con la clínica Alzheimer para las dos situaciones y termina este bloque con kmmillas.cl que es el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas en vuelos antes que se las borre la compañía a menos que usted las vaya a ocupar en unos días más pero si no es así esas millas no van a durar llévelas a kmmillas.cl se las van a comprar por buena plata siempre fue buena plata ahora están pagando aún más kmmillas.cl bueno el señor Peña ha reprochado ha criticado a retroexcavadora Quintana que hace unos días atrás dijo que si amenazó otra vez como si fueran los dueños bueno en cierto sentido lo son con una nueva con un nuevo y peor estallido social si acaso gana la prueba etcétera empezaron otra vez con su campaña del terror agitando el cuco de la estallido social el señor Peña le dijo que que el irresponsable que uno un político no puede estar llevando a cabo profecías que se pueden convertir en eso que se llaman profecías autocumplidas ese es un teorema de la sociología un teorema de Tomás pero se equivocó Peña no sablo aquí el teorema de Tomás en la manera como lo está usando el teorema de Tomás la profecía autocumplida señor Peña para su información yo sé que usted no estudió esto usted creo que abogado o algo así no funciona en estas situaciones funciona en otro tipo de situaciones que no son las que corresponden o se asocian al llamado estallido social que fue un acto organizado como usted debiera saber haberse dado cuenta ya con actos organizados no viene a cuento de decir aquí hay una profecía que se va a cumplir porque la gente espontáneamente escuchando esta profecía y interactuando espontáneamente unos con otros generan ciertas conductas que finalmente sintonizan con la profecía pero aquí no hay personas individuales que se contaminan con esa profecía y interactúan espontáneamente es la anterior y cualquiera que viniera es un evento organizado señor Peña no tiene que ver con profecía aquí el señor Quintana llegado al caso no es un profeta no es un profeta sino un cómplice o un gestor el día de mañana sería un cómplice como lo fueron todos para la vez anterior y algunos de ellos gestores como algunos de cierto partido y en este caso sería lo mismo aquí no se trata de un profeta aquí no se trata de que de que el señor retroexcavador Quintana sea Yolanda Sultana aquí es una especie de Lenín rasca no más Lenín no hizo un anuncio para que se cumpliera la profecía de que iba a haber una revolución en Rusia sino que organizó a los bolcheviques para llevar a cabo la revolución con una serie de actos que usted puede ver y que seguramente usted ha leído más de una vez porque usted es un hombre inteligente y leído usted conoce cómo fue cómo se produjo la revolución bolchevique ahí no hubo profecía autocumplida ahí hubo una acción organizada del partido bolchevique bajo la dirección de Vladimir Ilish Lenin no hizo profecía ahora Quintana está a varios millones de años luz del señor Lenín pero comparte con Lenín el hecho que no es un profeta sino que un gestor así que si hay que reprocharle algo a Quintana es que se apresta posiblemente o amenaza con que se apresta a una vez más ir a abrirle la jaula a los monos los monos con navajas para que salgan a dejar la cagada en el país eso yo creo que este tipo de reproches tan suavizados con conceptos que no vienen a cuento como diciendo mire no hable estas cosas porque trae mala suerte hablar de cosas como esta es como eso como las señores que le dicen ahora no hable de desgracia porque usted atrae la desgracia es como decirle eso no, no viene a cuento eso no es esa la cuestión Carlos con todo respeto yo le tengo respeto a usted pero bueno yo le hago las observaciones que me parece como usted puede hacer si el día de mañana le parece hacérmelas a mí si quiere aunque probablemente no le interese en absoluto lo que yo pueda decir ok me da igual pero se trata aquí de entender lo que realmente ocurre los Quintana de este mundo no son Yolanda Sultanas son Lenín Alpeo eso es lo que son vamos ahora al punto internacional de la guerra que se está librando entre el Estado de Israel y la organización terrorista AMAS que algunos llaman organización un organismo de liberación nacional por lo menos eso lo dijo el señor Erdogan que no se olvida que es musulmán después de todo el mandatario de Turquía lamentable es miembro de la OTAN y no sé cómo puede seguir siendo miembro de la OTAN Turquía pero así son las contradicciones y las paradojas de las relaciones políticas a todo nivel desde luego el internacional en este momento lo que les puedo decir de esta guerra es que un poco como ocurre entre Ucrania y Rusia aquí no hay actos como los que espera la gente y sobre todo los periodistas que les gustan cosas extraordinarias y vistosas para mostrar en sus videos los israelitas están actuando con inteligencia están actuando meticulosamente cuidadosamente gradualmente no van a llegar y entrar en masa con cientos de tanques disparando para todos lados como en una película a un lugar tan complicado como en una ciudad y sobre todo una ciudad que está en gran parte convertida en escombros que es lo más facilitador para la lucha urbana escombros por todos lados donde se puede esconder gente disparar y irse a otro lado no van a meter sus tanques para que se les metan los misiles antitanques rusos comet que tienen la jamás y otra no lo que hacen es lo que se llama fijar al enemigo bombardean una zona mueven un poco los tanques para que los de amas que es lo que está pasando salgan de su escondite a instalarse para emboscar a los tanques pero en realidad los tanques no avanzan más hacen la parada por así decirlo lo mismo en las tropas se asoman los de amas y los bombardean los aviones y la artillería hecho eso ahí recién avanzan un poco los tanques y avanza la infantería y terminan de limpiar el territorio que ya barrió en gran parte la artillería y los bombardeos aéreos y luego se repite la operación en otras franjas en otras palabras los tanques no son usados para embestir como la caballería pesada sino que son usados como lo que siempre han sido los tanques un tanque no es otra cosa que un cañón autopropulsado es una pieza de artillería con más movilidad y con más protección para la gente que la opera que es una pieza de artillería común donde los hombres están ahí al aire libre por así decirlo y la pieza de artillería se tiene que remolcar con un camión entonces el tanque y el también llamado cañón autopropulsado que es parecido a un tanque son una pieza de artillería que tiene la capacidad de moverse más rápido es más ágil pero no es para estar ahora menos ahora con todo el desarrollo del armamento antitanque apareciendo en masa al estilo de algunas batallas de la segunda guerra mundial eso no en la segunda guerra mundial podía todavía hacerse porque el armamento antitanque era muy menor mucho menos eficiente pero hoy en día no entonces el tanque es una pieza de artillería móvil eso es lo que es y así es usada por los ucranianos y por los israelitas disparan emboscados el mismo tanque se emboca se protege se meten a veces en agujeros y solo sale la torreta con el cañón para no ofrecer blanco así que es una operación gradual costosa están cayendo soldados israelíes también en buen número obviamente las guerras son siempre costosas para los dos lados pero siguen avanzando entiendo en este momento mientras estoy grabando el programa que ya completaron el cerco de la mitad norte de la franja de Gaza la rodearon por el lado del mar la rodearon por el norte por el sur y por el este y ahora están entrando un poco más los tanques la infantería bombardeo el mismo procedimiento gradual y sistemático ordenado con el cual se pretende terminar definitivamente con Amas mientras tanto grupos de es volá pero no es volá todavía en su totalidad ojo con eso sino que grupos un puñado 50 10 a veces media docena de combatientes del es volá atacan por un punto u otro en el norte de la frontera de Israel y ahí son rechazados bombardeados destruidos y también ellos matan soldados por supuesto esa es la situación en cuanto a Irán en cuanto a otros que quieren entrar al baile eso está todavía en el aire Norteamérica ha puesto más y más recursos militares no solamente dos fuerzas de tareas con portaaviones sino que aviones en Arabia Saudita tropas en distintos lugares con armamento antiaéreo y si esto va a calentar más yo creo que está calentando más ya hasta qué punto va a llegar el aumento de temperatura va a llegar a una ebullición total es bastante probable es bastante probable por lo que uno ha estudiado el inicio y el desarrollo en sus etapas iniciales de otras guerras todas más o menos siguen el mismo patrón no empiezan brutalmente el tiro sino que es un proceso gradual casi todas no todas pero casi todas se van calentando los ánimos van cambiando los parámetros para pensar lo que conviene o no conviene desde el punto de vista geopolítico militar y finalmente se llega a la guerra total donde ya no hay restricción es probable yo diría que por lo menos hay un 50-50 probabilidades que se llegue a eso y si no yo no sé cuál podría ser la alternativa incluso ha aumentado la posibilidad de un ataque de Israel a Irán un ataque de frentón para aprovechar de destruir el desarrollo nuclear iraní que para Israel es simplemente intolerable Israel ya lo ha dicho no puede tolerar que Irán que ha dicho públicamente que quiere aniquilar al Estado de Israel desarrollar más nucleares así que la cosa está bien pelúa ya les conté por el momento ya están triturando más y más el Hamas le han matado a muchos militantes a muchos dirigentes y con este proceso como le digo que no consiste en una entrada brutal en un par de días de mil cientos de tanques no gradualmente para ahorrar gastos o sea para bajar las bajas de Israel y aumentar las del enemigo ahora vuelvo a Chile amigos pero antes de volver a Chile me voy a permitir contarles de compreoro.com que es la empresa donde usted puede hacer exactamente eso comprar oro en lingote y también plata en lingote todos los dos los dos metales preciosos casi al 100% certificado por la Universidad Católica es una manera de tener una muy buena reserva monetaria que esté a su disposición para que no haya problemas estimados amigos y continúo con Lomas de Millaray un sitio maravilloso para irse a vivir al sur en la región de los lagos nada menos la región más linda de Chile Lomas de Millaray punto CL es el sitio que maneja este como llamanlo este paraje este paraíso donde se están poniendo a la venta parcela y usted puede conocerlo porque en Lomas de Millaray punto CL tienen un video así que usted puede ver dónde podría estar su parcela con su casa un nuevo un nuevo estilo una nueva manera de vivir una manera de vivir lejos de la ciudad que se han puesto en los últimos años ya invivibles incluyendo Valparaíso que era una ciudad preciosa y que ahora es invivible según me dicen los porteños entonces entre a Lomas de Millaray punto CL y vea ahí le digo desde ya que las parcelas se enchequen el próximo año todas con electricidad agua fibra óptica tuti amigos continúo con Tienda Ancestral una empresa que precisamente está situada en la región de los lagos Frutillar con maestros artesanos maestros de toda una vida gente mayor que han estado siempre fabricando estos adornos con fibras naturales pero últimamente han incorporado diseños modernos como lo que usted puede ver en el sitio de ellos Tienda Ancestral punto CL la típica pantalla por ejemplo pero hay otras cosas cestos de mimbre cosas preciosas que le cuesta entrar a tiendaancestral.cl y mirar compre y le van a mandar a donde sea que usted viva estar en Frutillar pero si usted vive en Arica va a recibir también eso bueno el señor Boric ya he dicho ya que cada vez que abre la boca dice alguna cosa que no no tiene sustento no tiene sustancia no tiene lógica no tiene nada y respecto a la proposición que por supuesto no le gusta dijo que se cometieron errores claro se cometieron errores de no darle bola a su postura se cometieron errores dijo no hubo una propuesta consensuada perdón no hubo una propuesta consensuada como ocurrió la vez anterior dijo se impuso una mayoría circunstancial analicemos esta frase por favor porque demuestra una vez más las pocas capacidades analíticas del señor Boric que lo tenemos de presidente señor Boric todo evento todo proceso toda entidad de la creación del cosmos del ser con ese mayúscula existe en un determinado punto o sucesión de puntos en el vector espacio-tiempo en el continuo espacio-tiempo para hablar como los físicos todo existe en algún momento rodeado de una circunstancia o sea otros eventos que están ocurriendo en el mismo momento eso es lo que el filósofo Carl Jasper llamaba lo circunvariante lo circunvalante lo que nos rodea ¿qué cosa ocurre en la nada? el señor todo ocurre en ciertas circunstancias pues claro que él no se él no estaba echando a esos análisis por supuesto él no se puso a pensar que un proceso válido solo sería si ocurriera en la nada o sea sin circunstancia todo es circunstancial una minoría circunstancial una mayoría circunstancial un consenso habría sido circunstancial porque habría ocurrido en ciertas circunstancias ahora ¿qué es lo que él quiere decir en realidad? Boris con todo eso quiere decir que el asunto como que fue que no es válido que es caprichoso que no ha sido bien pensado que fue que es resultado del capricho de algunos la circunstancia en un momento dado circunstancial siempre hay un momento dado pero eso es absurdo hay otro un segundo error del señor Boris un proceso como este que se ha tomado meses llevamos a años con esto de las nuevas proposiciones constitucionales señor Boris es lo menos circunstancial que he visto si usted lo quiere ver como algo si usted quiere decir que algo es circunstancial en el sentido que es algo que se decidió sin pensar y reflexivamente en un momento hacia la pasada bueno esto no tiene nada de eso porque ha tomado meses y años la gente ha estado meses y años dándole vuelta en la cabeza al tema de las proposiciones constitucionales este ha sido el tema permanente por mucho tiempo así que desde ese punto de vista que usted quizás quiere proyectar de que esto es una cosa del momento una especie como de una resolución que toman unos tipos curados al final de la fiesta no pues no es no es en absoluto una cosa circunstancial en ese sentido en absoluto todo lo contrario si usted lo ve por ese lado este ha sido en la historia política de Chile una de las decisiones menos circunstanciales menos que una elección presidencial ha sido solo circunstancial en el sentido metafísico que le estoy diciendo que ocurre por supuesto en ciertas circunstancias nada ocurre que no esté en ciertas circunstancias además le podría agregar que lo que interesa aquí no es que algo se haga o no en ciertas circunstancias porque siempre todo se hace en ciertas circunstancias lo que interesa es si la decisión está es adecuada entra en sintonía con las necesidades implícitas de esas circunstancias en otras palabras con lo que el país necesita usted puede pensar que esta proposición no es lo que el país necesita pero entonces dígalo así no nos gusta esta proposición nos gustaba la anterior que también era circunstancial pues también era resultado de las circunstancias de quienes habían llegado a esa primera asamblea constitucional las circunstancias que vivía el país hace esos cuántos ya dos años atrás la cuestión es si lo que se determina sobre la base inevitable de las circunstancias que inevitablemente nos rodean a todos la decisión es la correcta de acuerdo a esas circunstancias o sea las circunstancias no invalidan sino que más bien dicho son el validador de lo que se decide cuando se decide correctamente significa que se decide correctamente de acuerdo a las circunstancias le voy a poner un ejemplo del ajedrez yo sé que usted no debe ni saber cómo van las piezas cuando uno mira el tablero y uno decide una jugada decide en función de lo que el tablero le pide la posición le pide qué es lo que le está pidiendo la posición a lo mejor la posición le está diciendo que hay una posibilidad de dar mate en dos movidas por ejemplo y eso es lo que hay que hacer y no otra jugada ¿entiende? depende la movida buena o mala de la circunstancia o sea de la posición del tablero en política lo mismo una decisión correcta es si acaso corresponde a las necesidades de las circunstancias de ese momento pero esto ¿qué va a entender el señor Boris? el señor Boris simplemente repite frases que le parecen bien por ejemplo decir que algo circunstancial para ningunearlo sin pensar sin hacer este mínimo y básico análisis que estoy haciendo yo es un automatismo esto es circunstancial y creen que con eso ya lo dijeron todo creen que con eso ya dijeron digamos energía es igual a masa masa por velocidad de la luz al cuadrado que descubrieron eso no no descubrieron nada solamente revelaron revelaron su falta de cacumen señor Boris bien pasando a otra esfera el senador de renovación nacional don Rafael Provers va a recurrir a la justicia a una corte de apelaciones para que tome razón de lo que está sucediendo en Atacama en materia educacional me refiero específicamente a los temas de platas que han desaparecido de los famosos organismos maravillosos que iban a reemplazar la educación municipalizada porque el tema no veo en qué sentido la justicia tenga que ver con lo educacional propiamente tal pero sí tiene que ver con robo y con latrocinio porque eso es lo que estamos viendo en gran escala pero yo no sé si vale la pena recurrir una corte de apelaciones para cualquier cosa relativa a la educación en Chile yo creo que más bien habría que recurrir al instituto médico legal porque esto es un cadáver ya en cuanto a los robos a quién puede recurrirse cuando esto es un fenómeno generalizado lo estamos viendo en las fundaciones lo estamos viendo en este nuevo organismo y en muchas partes no lo estamos viendo pero lo iremos a ver a medida que van porque te ocurre todas las semanas se revela un nuevo escándalo de platas de platas fuera de la ineficiencia del derrumbe etcétera de platas de robo descarado de alivaba y los 40 ladrones qué solución tiene eso una sola sacar a esta gente del gobierno cuando llegue el momento no hay otra solución ni en materia educacional ni en materia económica ni en materia de salud ni en ninguna materia pertinente importante este gobierno es capaz de dar soluciones porque ellos están en la tarea de echar todo abajo cuando usted está demoliendo un edificio usted está en una tarea muy distinta pintarlo usted está muy distinto está en una en una actividad que no tiene que ver con resolver los problemas del departamento 404 usted está demoliendo el edificio son demoledores no constructores no son arquitectos políticos son demoledores políticos entonces hay que demolerlos a ellos y para eso existen las urnas me refiero a las electorales claro las urnas electorales en su momento y si al país le encanta la demolición y una vez más es engañado manipulado por quien sea que llegue de candidato a la de la izquierda en dos años más bueno entonces significa que ahí de frente uno dice saben que más este país se merece que le pasen por encima que le bajen los pantalones que se lo forniquen que lo hueven porque simplemente ellos mismos lo están pidiendo a grito pero yo no creo que pase eso fíjense yo no creo tengo algunos amigos que como les he contado que se han ido ya del país porque creen que eso es lo que pasa y que no tiene remedio esta cuestión que el país digamos que esto es un tema ya digamos de falta de cacumen nacional y que esta cuestión va para abajo sin remedio pero yo tengo un poquito de esperanza que no y me fortifico en esa esperanza cuando veo los resultados de encuestas que muestran que ya hay una mayoría de la gente que simplemente no yo todavía con toda la gente que hablo desde el tipo que pone benzina en la bomba el que trae paquetes a mi casa el maestro que vino a arreglar alguna cosa alguien que me me conversa cuando estoy regando salvo un caballero que ya dos veces un viejo medio hueón que me dice que yo estoy yo soy insultante con el presidente bueno todo el mundo menos ese caballero todo el mundo están hasta aquí entonces eso me da la esperanza que vamos a librarnos de esta gente vamos a hacer una limpieza nacional vamos a tener que hacer una limpieza a fondo y vamos a poner que poner el país de pie en unos dos años más empezar a ponerlo de pie y tratar de recuperar algunas cosas son ya irrecuperables hemos perdido el tiempo no se puede recuperar y ahora amigos les cuento de no se los voy a mostrar hoy día esta ballena preciosa ya se las he mostrado estos puzles de madera en tres dimensiones anatómicamente preciso de Wonder Artistic Model ustedes están viendo una ficha a mi derecha donde aparecen estas criaturas preciosas le llegan a usted para que las arme con las instrucciones son exactas según los palentólogos así son los esqueletos o así eran de esas criaturas la última la que les he mostrado es la de la ballena azul que está todavía vigente entiendo todavía no se ha extinguido aunque seguramente la van a extinguir en algún momento la raza humana se dedica a extinguir otras especies de animales como ustedes saben wonderartisticmodel.com sigo con Hay un corredor que está vendiendo inmuebles a pesar de todas las dificultades por sus métodos y remodeling una empresa que remodela los pisos o sea arregla cambia pisos arregla pinta deja como nuevos muros cambios de mueblería de cocina todos los muebles de cocina típico reestructuración de la estructura de su caso departamento a manos de arquitectos bueno no solo los arquitectos los pintores los expertos del piso todos son profesionales en lo suyo haga bien las cosas con gente además que le da garantía eso es muy importante no un maestro chasquilla que lo hace mal y después nunca más se supo de él remodel y amigos cualquier cosa pónganse en contacto con ellos y me voy mostrándoles se me ha olvidado decirle una frase tenemos que tener en mente esa frase que tenía Catón en la Roma del siglo 2 antes de Cristo respecto a los cartagineses que eran el gran enemigo de Roma decía delenda est cartago que significa es necesario destruir cartago es necesario derrotarlo y sacarlo de la circulación delenda est la coalición que nos gobierna ahora hay que derrotarla completamente no hay otra solución supongo ya que los necios que estaban desde el principio pensando que iban a convertirlo que iban a aconsejarlo que iban a hacerlos entrar en razón a los gobernantes se habrán pegado ya a esta altura la cachaca eso es imposible bueno les quiero mostrar un libro que ustedes conocen por lo menos de nombre han habido películas aquí tengo una edición en inglés el péndulo de Foucault es lo más entretenido que hay es una novela que lo tiene todo todo es una mezcla entre ciencia ficción suspenso historia un poco Humberto Eco era un gran gran coleccionista de libros entre paréntesis un experto en lenguajes un buen muy buen escritor un hombre que sabía jugar con los números con las cifras con los códigos como lo demuestra en este libro precisamente un hombre de gran inteligencia era tan grande su colección de libros que tuvo que comprarse el edificio de un hotel no era un hotel grande era un hotel de 4 o 5 pisos porque no le cabían los libros en su casa creo que tenía al momento de poner 50.000 libros o sea 11 veces más que vuestro servidor más o menos ya yo sé lo que significa tener 3 o 4.000 libros él tenía 50.000 no tenía espacio y no había se le iba a venir abajo en la casa los libros pesan así que se compró un hotel un edificio en Milán y ahí estaban sus libros de todo tipo algunos valiosísimos incunables qué sé yo bueno Humberto Eco es el autor de este libro que hace tiempo ya que estaba disponible pero se los muestro ahora porque lo estaba releyendo algunas cosas y dije este es un libro que vale la pena recomendar a los que no lo han leído o recomendar la relectura a los que sí lo han leído porque hoy en día con esto de la inteligencia artificial les va a hacer otro sentido este libro y eso sería todo por hoy mañana estimados amigos estaremos con Nicole Rodríguez hasta entonces chao chau